muy buenas tardes queridos amigos hoy vamos a hablar más que nada vamos a describir lo que lo ha acontecido en los últimos días aquí en baja california específicamente aquí en mexicali en el hospital general de mexicali realizamos todo el equipo médico clínico y quirúrgico una procuración de órganos y trasplante de riñón derecho y riñón izquierdo el día de hoy hablaremos de procuración de órganos muerte cerebral trasplante de donante cadavérico que realizamos aquí en mexicali baja california si no hay inconveniente me aprecio remundo podemos iniciar el día de hoy esto se llevó a cabo gracias a la voluntad de una persona que en vida había hablado con su familia del tema tan tan lleno de muchos tabús que es la donación cadavérica una vez que uno trasciende que tiene muerte encefálica muerte cerebral el deseo de seguir trascendiendo a través de la adoración de los órganos esta familia ya había hablado de ese tema se presentó la situación desafortunadamente pero también hay que rescatar lo afortunado lo afortunado es que esta persona sigue trascendiendo sigue viviendo a través de estos riñones a través de las córneas que se procuraron se hizo la cirugía de procuración de estos órganos y se lograron trasplantar para poder llevar a cabo todo este gran acto quirúrgico se tuvo que coordinar muy bien lo que es la precisamente la coordinadora de donación de órganos del hospital general con el centro nacional de trasplante para poder llevar a cabo las pruebas cruzadas una vez que se dictamina muerte encefálica que se hace el estudio ya por electroencefalogramas una arteriografía cerebral y está clínicamente también diagnosticado muerte encefálica se lleva a cabo la gestión la petición de los órganos al familiar que afortunadamente los familiares ya habían hablado de ese tema tan importante que la donación de órganos por lo cual se facilita y se agiliza los tiempos para poder llevar a cabo este esta cirugía una vez que se habla con la familia se llenan documentos de autorización de la disposición de esos órganos que órganos se pueden disponer ellos firman y autorizan la disposición de en este caso de los riñones las córneas el corazón y el hígado pero en su valoración clínica se descartó poder de tomar corazón por la situación clínica y de laboratorios que presentaba el paciente que no era viable poder extraer ese corazón y trasplantarlo número 2 el hígado el hígado se presentaba un aumento en los niveles de sodio una hipernatremia médicamente se dice por lo cual el nivel alto del sodio no es posible extraerlo y trasplantarlo porque va a tener una disfunción del injerto del hígado del hígado propiamente al momento del trasplante no es viable para poder trasplantarse por eso se descartó la posibilidad de extraer el hígado por lo tanto se quedan los órganos sólidos como los riñones este paciente presentaba una función renal perfecta una depuración de las toxinas excelentes pero él pues ya estaba con muerte cerebral muerte cerebral recordemos que es igual a muerte es una persona que está con un ventilador mecánico está apoyándose para expander sus pulmones entrando oxígeno precisamente para oxigenar esos órganos sólidos para poder ser trasplantados pero si el paciente le quitamos el tubo endotraqueal que donde está el apoyo ventilatorio pues ese paciente prácticamente ya no tiene la señal del cerebro que le manda a los pulmones para expander sus pulmones y oxigene estos órganos sólidos y por lo tanto esto se contraindicaría bueno este proceso es igual a muerte cerebral por eso es un parámetro clínico fundamental que no hay automatismo el otro estudio que se realiza es la arteriografía y o un estudio de ultrasonido endocranial para poder ver si hay flujo no hay flujo este paciente estaba con medicamentos para poder hacer que el corazón estuviera latiendo porque también no hay señales del cerebro al corazón y por lo tanto al no haber señales esto es igual diagnóstico muerte cerebral al no haber señales pues no se separaría el corazón pero estamos con medicamentos haciendo que el corazón siga bombeando sangre para que lleve oxígeno a esos órganos que se van a donar una vez que ya estamos con este apoyo ventilatorio y con medicamentos tenemos un transcurso de tiempo un promedio de 48 72 horas para poder hacer la extracción de los órganos y que sean viables para el trasplante para eso se tiene que estar bien hemodinámicamente estable el paciente y descartar alguna tumoración algunas infecciones que se puedan contraer del donador a los receptores se descartan serológicamente estudios de hepatitis B, hepatitis C, HIV y cáncer en estos casos por ultrasonido y tomografía una vez que ya se lleva a cabo el diagnóstico de muerte cerebral se firma la autorización se manda las pruebas cruzadas se habla de los potenciales receptores que están en la lista de espera del hospital y se toman las muestras se envían a México en este caso porque los laboratorios para poder realizar la compatibilidad solamente están en México o en Puebla o en Monterrey entonces se envían a México y en un transcurso de 8 horas nos hablan para notificarnos de la lista de los potenciales receptores quienes fueron compatibles se le habla a los dos pacientes que salieron compatibles se ingresan al hospital y se empieza a hacer una inducción médica para bajar los niveles de defensa para ya prepararlos para el trasplante en este también en ese mismo tiempo se coordina con el equipo quirúrgico para poder llevar a cabo este tipo de cirugía se hace un checklist o sea un listado de lo mínimo que debemos tener en el quirófano para poder realizar este tipo de cirugía planeando la cirugía y los instrumental quirúrgicos que se requiere para la extracción de los órganos, de los riñones, la perfusión de estos mismos y planeando la cirugía del riñón derecho y la cirugía del trasplante del riñón izquierdo todo esto debe ser en forma súper rápida para poder optimizar tiempos quirúrgicos y tiempos de viabilidad de los órganos una vez que se coordina con el equipo quirúrgico que hacemos una reunión de comité para firmar una minuta en donde estamos de acuerdo qué pacientes se van a trasplantar todo el grupo interdisciplinario que está en el hospital y pedimos que haya las sangres cruzadas plasma, todo disponible para el momento de la cirugía no haya ningún contratiempo que esté en el equipo de enfermería que es muy importante que esté presente después del trasplante terapia intensiva, ventiladores, monitores que todo haya para poder no improvisar porque aquí se trata de no improvisar durante ni después del trasplante del riñón esto se lleva a cabo una vez coordinados todos se realiza la procuración de los órganos esta cirugía duró aproximadamente 4 horas en donde se lleva a cabo la perfusión a través de la arteria más importante del cuerpo que es la aorta una solución especial que lleva glutatión, heparina tiene también insulina tiene L-arginina, aminoácidos importantes heparina también para evitar la coagulación que hacen que las células preservan más su viabilidad su membrana celular que también se tiene contemplado congelar soluciones especiales para poder enfriar esos órganos y disminuir el metabolismo celular y así evitar la muerte celular y procurar que sobrevivan más células al momento del trasplante todo eso está coordinado mientras uno está abordando al paciente para la extracción de los órganos otros están con las soluciones de hielo y preparándolas ya una vez disecada la arteria y la vena cava y la arteria aorta las pinzamos en la parte más superior y perfundimos y empieza a limpiarse esos órganos que se van a extraer en este caso los riñones se van poniendo de color blanco y es ahí cuando colocamos hielo en la cavidad abdominal para mantenerlo lo más frío posible a menos 4 grados centígrados posteriormente ya se hace la extracción en bloque de los dos riñones y se pasa a una palandana o un recipiente con hielo para poder disecarlos de las arterias aorta y de la vena cava estos dos riñones quitar la grasa que está alrededor de los riñones y poder limpiarlos por así decirlo y secar bien la arteria y la vena que se van a unir al nuevo paciente que se va a trasplantar mientras unos médicos hacen la disección de una cirugía llamada cirugía de banco ya que se extraen los dos riñones otros médicos empezamos a abordar al paciente que es el primer paciente que se va a trasplantar se empieza el abordaje se exponen las arterias ilíacas y venas ilíacas y una vez que ya están expuestos llegan con el riñón derecho por ejemplo y ya empezamos la anastomosis de la arteria de la vena renal con la vena ilíaca la arteria renal con la arteria ilíaca y una vez que se comproba que no hay hemorragia se hace la unión del uretero con un reimplante del uretero a la vejiga previa colocación de un catéter doble J para evitar fuga urinaria y posteriormente se deja un drenaje y se cierra el paciente se dice fácil y rápido pero tiene sus técnicas para evitar reoperaciones y cuando vamos cerrando otro grupo médico el mismo grupo porque somos los mismos pero pues nos dividimos empieza a abordar al paciente del riñón izquierdo mientras se está cerrando los tejidos saponeurosis y la piel del primer trasplante todo debe ser lo más pronto posible para optimizar los tiempos los tiempos que están fuera los órganos esto es muy importante porque entre más tiempo pasa hay una respuesta más tardía nosotros médicamente le llamamos necrosis tubular aguda y tardan entre 24 a 48 horas hasta 72 horas en recuperarse si es que se lleva a cabo mucha necrosis tubular aguda por eso el correr contra el tiempo es fundamental llevamos a cabo el segundo trasplante el abordaje las ciliacas las anastomosis vasculares el implante del uretero y posteriormente salen los dos pacientes a la unidad de terapia intensiva donde están médicos especialistas en terapia médicos nefrólogos y clínicos recibiéndolos para poder llevar a cabo todo un proceso posoperatorio inmediato que son horas críticas fundamentales para evitar cualquier complicación aquí los pacientes son muy lábiles por eso deben de estar muy bien supervisados muy bien cuidados porque cualquier hipotensión o sea bajada de presión puede trascender en una trombosis de las arterias que se unieron a esas anastomosis o una hipertensión o una subida de la presión muy alta puede hacer que los puntos puedan sangrar y causar una complicación por eso es importante que el médico esté cuidándolos inmediatamente después de su trasplante parámetros fundamentales para ir midiendo los líquidos intravasculares que no pasarse líquidos porque podemos congestionar los pulmones o el corazón por eso es un equipo multidisciplinario que participa todo lo importante quirúrgicamente todo lo la anestesióloga especializada la enfermera instrumentista todos son parte importante del equipo clínico quirúrgico para poder llevar a cabo estas maravillas que da la vida que es la trascendencia a través de la donación de los órganos esto se llevó a cabo aquí en Mexicali en Baja California por primera vez se quedan los dos riñones dos órganos sólidos aquí en Mexicali a una paciente de Ensenada y un paciente aquí en Mexicali anteriormente se habían llevado a cabo procuraciones pero algunos de los órganos un riñón derecho o el izquierdo se trasladaba a otro estado porque no teníamos toda la infraestructura para poder llevar a cabo lo que hoy se realizó en estos días prácticamente fue el viernes pasado y para amanecer el sábado 15 de septiembre así que estamos muy contentos muy satisfechos porque sabemos que vamos a lograr hacer y cambiar más vidas en los siguientes días con todo el tema de cirugía de trasplantes de donante fallecido y obviamente también tenemos varios pacientes ya de donante vivo aquí estudiados muchos también de ellos son del hospitalista Cali así que contentos me aprecio Raimundo satisfechos cansados todavía tratándonos de recuperar porque fueron prácticamente entre todo lo que fue la logística del potencial donante hasta segundo trasplante un margen de entre 10 a 12 horas que nos llevamos ahí en el hospital pero con una satisfacción enorme de que todo haya salido bendito Dios muy bien y por eso estamos contentos y felices y no nos resta nada más que decir el eslogan que siempre nace el corazón que es muy importante y sobre todo en este caso que fue un donante fallecido y sin el donante no hubiéramos no hubiéramos logrado llevar a cabo esta maravilla que es la del trasplante donante fallecido por eso hoy más que nunca podemos decir que sin donante no hay trasplante que no hay trasplante que no hay trasplante que no hay trasplante Gracias por ver el video.